¿Quién es Claudia Ivette? Mira, soy una joven de 26 años, soy nutrióloga, la estudié en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, orgullosamente de Xochimán, y bueno, actualmente a lo que me dedico en mi casa, su casa, en la casa de todo Tabasco, bueno, yo pongo... No digas eso porque todo el mundo va a ir por ahí. Que vengan, que vengan. Dentro de mi hogar tengo un pequeño estudio en donde, bueno, doy consultas nutricionales y posteriormente también me gusta mucho la belleza. Entonces, aplico... Con razón. Sí, se nota. Bueno, aplico pestañas, una por uno, hago manicure, hago pedicure y bueno, y un poquito de cejas. Entonces, pues bueno, a eso me dedico, de esa manera sacamos nuestros recursos y bueno, de esa manera vivimos día a día. Ah, claro. Como cualquier mujer, como todas las mujeres. Como muchas, como muchas. Que salimos adelante. Tengo un pilar en casa que es mi madre. Es una mujer pues muy valiente que siempre le ha gustado esto de la política desde muy chiquita. Bueno, ella estudió administración de empresas y bueno, desde muy chiquitos, pues nosotros estábamos, yo estaba en el kinder y pues bueno, ella estudiaba en la universidad y posteriormente pues fuimos creciendo. Ella empezó a trabajar en gobierno y bueno, desde ahí empezó esa mujer a emprender en esto de la política. Entonces, pues bueno, desde muy chiquita la vi pues ejerciendo los cargos públicos y bueno, de ella me inspiró, de ella me inspiró, también de ella pues tomo los consejos que pues hoy en día pues aplico.